Hola, buenas noches. Bueno, la conclusión de esta primera audiencia ha sido una conclusión muy positiva para el rol que ocupa la familia, digamos, de Pisani, porque no solamente tuvimos un Ministerio Público Fiscal comprometido, haciendo buenas preguntas e inclusive marcando la cancha, para decirlo muy claramente a las personas que puedan entender lo que significa una sala de audiencias. En la sala de audiencias estaba, por supuesto, la defensa de un lado, estaba también la fiscalía y, por supuesto, el juez que estaba escuchando todo lo que sucedía en la audiencia y el público. El público es muy importante porque muchos familiares y amigos y amigas de la familia Pisani se acercaron a la sala de audiencias. Por supuesto que el imputado tomó la palabra, pidió disculpas a la familia, eso fue un acto a nuestro criterio interesante, pero no suficiente, porque debió darse vuelta y mirar a la cara a la mamá, digamos, a la esposa de Pisani y a sus hijos, ¿no? A Santiago y a Mercedes. Bueno, reconoció, por supuesto, su responsabilidad, reconoció su culpabilidad y obviamente lo que hizo es contar que había tenido sufrimientos por él también, por haber sido el que provocó el accidente. Bueno, esas, digamos, dolencias no son suficientes para pedir, y así vamos a pedirle a la Fiscalía que lo haga, una pena de cuatro años de prisión. Porque eso no se compensa el dolor que tiene la familia Pisani y tampoco se compensa la cantidad, digamos, de alcohol que tenía en su cuerpo y también la velocidad que llevaba el aperito, un aperito accidentológico que declaró al final de la audiencia y fue muy clara al contarnos cómo había hecho el método a través de las cuentas, ¿no? Un método científico para determinar que mínimo había un 82 kilómetros por hora, digamos, de velocidad. Es decir, el auto embistente, el auto que atropelló al papá de Mercedes Pisani, llegaba como mínimo 82 kilómetros por hora. Y después, obviamente, en la audiencia también hubo una situación muy dura, muy dura, que fue la explicación del médico que realizó la autopsia. Ahí, en ese momento, Mercedes, la hija de quien me envida fuera el señor Pisani, el querido señor Pisani, tuvo un ataque de llantos, se angustió mucho porque lo que sintió, y de hecho me tuve que levantar a ir a acompañarla, que lo habían destruido, que el choque había generado la destrucción de su papá. Entonces, ha sido muy fuerte también esta primera audiencia, pero creemos con mucho ánimo y confianza de que es positiva y que vamos a terminar con una condena, con una condena de cumplimiento efectivo, que es lo que venimos a pedirle a la justicia.